Agrupación Mateus Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Los recuerdos más bonitos junto a mí Jamás los podrás olvidar Vete y que seas feliz Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz con tu nuevo amor Que encontraste, adiós rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen Agrupación Mateus Chica Estudios Chica Estudios Chica Estudios Gracias por ver el video.